¡Woo! A este coro increíble Y esta canción tiene demasiada historia Y si la quieren saber Escribanles a ellos en las redes Y se las cuenten ¡Woo! 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 ¿What would you do If I was staying at home? ¿Would you still talk about me? You sound in me You grab me your ears And I'll sing your song You don't drive to sing, I keep Oh baby I will come from my friend When I please my heart I will come from my friend In the black sky, my tribe ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!